El dinero, muy bueno el dinero, cuando uno tiene problemas Roberto, es bueno el dinero, cuando se tiene problemas, y si que llegó la hora de pagar, y cuantas cosas. El dinero es bueno cuando te lo entregan, pero cuando tú vas a pagar hay que estar lijos, ahí no es bueno, lijos cuando tú vas a pagar, todo te anda encondiendo, si, claro hermano, el dinero cura el estrés, como así, explícame eso, claro hermano, es que no tienes dinero, estás raneando, estás pensando, piensa, piensa a donde voy, a donde voy a buscar, a donde voy, tienes Roberto razón en lo que dice, claro que si, espérate, espérate, el color de Mabel no es de necesidad, no, es de edad, Ay carajo, oye la postura, el dinero, el dinero, la persona, atención a aquel que tiene, aquel que finge tener dinero, el dinero, la persona huele por encima, hay un aroma que tiene, pues mira. Esta cabina se arregló. Si, ahorita, yo me veía, Francisco, como, un aroma fuerte, tú sabes que, tú sabes que, que el olor a dinero, eso lo sientes tú, por encima de lo que sé yo, venga acá. Es un rico, y ando moviendo, yo la tapé, donde están las cámaras, y digo, ¿qué es lo que pasa? Podemos utilizar el mismo detergente, y cuando se lava en la casa una persona con dinero, las ropas huelan diferente. Ah, por eso es que esto huele diferente, porque Mabel está aquí. Miren, el día de hoy, dentro de los temas especiales, vamos a tratar el dinero versus la amistad. ¿Qué es mejor tener? ¿Dinero o un buen amigo? Ay, mamá. Es un tema que vamos, por eso, por eso, por eso empezamos hablando, por eso empezamos hablando que el dinero es bastante bueno. Ahora, Francisco, ¿qué usted prefiere tener? Ay, 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 ay. ¿Mucho dinero o buenos amigos? ¿Y por qué? A usted le gusta, sí, porque dice, no, yo cojo el dinero y resuelvo todo, hermanito. Bueno, dependiendo, cada cual tiene su valor para mí. El dinero tiene su valor, ahora bien. Pero la opción es uno de dos. ¿Tengo que elegir uno? Sí, sí, obviamente. Pero tú lo estás poniendo entre la espada y la pared, porque, entonces, ok, ok, ok. ¿Con mucho dinero o muchos amigos? Ajá. Al final, al final, yo no voy a comer con lo de los amigos, tú tienes que regalar esa pregunta. No, 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 no. ¿Por qué? Porque al final, yo voy a elegir el dinero, porque, ajá, ok, tu amistad, bien, ¿le va a buscar la leche a la hija mía? Ok, pues, vamos a decir, Francisco. Está bien, yo me la va a buscar. Yo muevo el simple, yo muevo por la amistad. Sí. Vas a explicarme. Sí. El dinero se acaba. Tú puedes tener los millones que ten y se acaba. Si no te lo sabe administrar o lo que sea, se acaba. Ahora, un amigo perdura para toda la vida, un buen amigo, ¿ves? Y ese amigo te puede hacer ganar dinero también. Y ya tú tienes la combinación perfecta. Buen punto. Muy buen punto. Tienes la combinación perfecta. Ahora, si tú tienes dinero, los amigos te llegan. Es por el dinero, no por la amistad. Sí. Cuando ya tú no tengas dinero, se acabó todo. Pero como usted es pobre, Francisco. No, yo no soy pobre. Por eso, Francisco, déjame preguntarle a Mabel, que Mabel sí sabe. A lo que tiene los reales. Para ti, Mabel, ¿qué ha sido más fácil manejarte? Tú, como Dios, te ha bendecido. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. O tener la sanidad. ¿Cómo ha sido mejor para ti? Bueno. Realmente es una pregunta muy, ¿verdad? Muy fuerte. No, fácil, fácil. ¿En la persona del yo? Sí. Que ya está por el dinero. No me crucifiquen. No me crucifiquen. A mí me gusta mi dinero. ¡No, Mabel! ¡Llévatela justo! ¡Ay, mi madre! ¡Llévatela! No, eso es... Mira, ella entró con buen pie. ¿Por qué? Porque está trabajando con lo natural. Cero pantallas, cero... Mira, ella no tiene maquillaje. Ella es clara. Chavo, dinero. ¿Por qué? ¿Por qué acepta mejor el chavito eso? Bueno. Yo soy más feliz con el dinero. ¡Ay, ay! Yo no soy mucho de amigos ni nada de eso porque... No sé, desde pequeña yo siempre he sido así. ¿Los amigos traicionan el dinero o no? Sí, yo nunca he sido así con un tiña y nunca me ha hecho falta ni me va a hacer. Así que siempre lo que está es el dinero, siempre va a estar y estará. Si usted que pensaba, si usted que pensaba, sea amiga de Mabel, ella tiene su cuarto guardado. Así que no hay cuarto para ti. ¡Ay, mi madre! Bueno, Francisco, ya lo lamentamos por usted, Francia. Estamos en desacuerdo ya. Oiga, esto, le voy a dar un dato. Ah, ya, ya, ya. Sí. Sí, no soy yo que lo diga. ¡Sanguque, Sanguque! Oiga, el efecto personal puro y desinteresado compartido con otra persona que nace y se fortalece cuando usted comparte con otra persona. O sea, sigo diciendo que la amistad... Muy poético. Le voy por ahí. Ah, no. La plata baila. ¿Qué? El mono. Ah, pero mira, lo bueno tuyo, lo bueno tuyo, mira, que ya tú eres amigo de Mabel. Entonces, oye, ¿qué pasa? Ya, ya. Tú dijiste, no, yo me voy, yo me voy por la amistad. Pero ya Mabel tiene los chavitos. Esa es la combinación que yo le decía ahorita. Ya, ya. Ya, ahí quedó, ¿verdad que sí? Ya. Ya, miren. Esto es calcular. Realmente, sí, sí, sí. Realmente, las dos cosas son buenas. Y tú, José, por cuál. Sí, ya voy para allá. No, no, no me vengas con... Mareo no me gusta. Mareo, mareo. Sí, porque oye, él viene de que a Mareo me gusta. ¿Sabías, sabías tú que las cosas más importantes son ambas? Si no tienes amigos, si no tienes... No, fíjate de eso. Tú le hiciste la pregunta, Francisco, por favor. No es sentimentalismo. Por favor. En una de dos. Ya luego, entonces tú vas a poner, ya según como lo formal. Pero tú, ¿por cuál te irías? A sabiendas, a ver, que hay que pagar el internet. Y hay que pagar el local, y hay que pagar la plataforma, y los empleados que bastante caros que son. Sí. Yo, al igual que Francisco, me voy por la amistad. Uf. Dos contraos. No, 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 es que no he hablado todavía. ¡Ey! Y no me pregunten. ¡A qué? 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 Oye, ¿por qué? Porque a veces, tú teniendo dinero, no puedes resolver situaciones. Teniendo dinero, y puedes pagar mucho, pero no encuentras una persona que te puede socorrer en algo. Cuando yo tengo buenas amistades, y el doctor Chapatín, que es el hombre duro en una situación que tú tienes, es amigo de Roberto. Roberto es el amigo mío. Y digo, Roberto, mira, yo tengo una situación, y estoy... ¡Ven, ven! Esa es teoría pura. Ok, baby. Ella es un tipo, que salió un video, un audio en la red, y le preguntan a él que si él tiene un hijo, y él tiene cinco millones de pesos, y él tiene un hijo, y hay que gastarlo con el hijo. Y dice él que hay que operarlo, y hay que llevarlo a un sitio para gastarlo. Dice él, le preguntan que qué haría, y dice, no, que se muera. Y yo, ¿y cómo que se muera? ¿Por qué tu hijo que se muera? Sí, pero lo que pasa es que los hijos crecen, después te abandonan, y yo puedo tener mal hijos, pero quedar pobre de nuevo, ese dinero lo conseguí yo raneando. Y óyeme, quedar pobre, pero oye, eso es una pregunta, eso es una pregunta, y él, aunque no sea así, está siendo sincero. Lo que pasa es que ustedes me están teorizando. Me dice tú, no, que soy un doctor, fulano, y yo lo llevo a Júpiter, con los cuartos. Sí, yo lo llevo a Manhattan, a donde quiera que vaya, yo lo llevo con el efectivo, pero con la amistad, lo único que te pueden decir, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, oye, mi oye que dice, te voy a llevar en las oraciones. Pero nadie dice, oye, hay que pagar la clínica, hay que, mira, cuenta conmigo, que hay 300 mil, está bien, pero el amigo te dice a Manhattan, hermano, yo estoy contigo, de verdad, en tu momento difícil, yo estoy contigo, pero tú muriéndote por un guineo con un huevo olvido, y él te dice, yo estoy contigo, así que, me voy por las ambas partes. No, no, son los amigos y el dinero. Yo iba a decir algo, pues ya no voy a decir nada, porque ya he dicho, me voy por ambas partes, o sea que ya no hay forma como uno, tú sabes. Pero un chilma por el dinero, de casi. Los 15 y los 30 me voy por el dinero, los otros ya por los amigos, lo que pasa. Yo lo que iba a decir es, a veces tenemos el dinero, ¿no es verdad? Se presenta una situación X, vamos a poner de enfermedad, voy para los Estados Unidos, ahí están supuestamente los mejores médicos. Mira, hablabas de Estados Unidos, el presidente Medina, que está en los Estados Unidos con el tema del cáncer, el presidente Medina, que se siga dando seguimiento, sigue, porque está en los Estados Unidos, Medina, Danilo, presidente de los pobres. Ok, saludo para el presidente, que se mejore pronto. Seguimos. Entonces, lo que quiero haber dicho es, con esto, quizás yo voy para los Estados Unidos, porque ahí están los mejores médicos, ¿no es verdad? Pero no sé cuál es el especialista que yo necesito, pero quizás hay un amigo allá que sí sabe, y por ese amigo me puede salvar la vida. Que el dinero quizás no me lo va a salvar, porque yo voy ahí donde el médico menos indicado. Ustedes están confundiendo las cosas, porque para llegar a los Estados Unidos hay que tener dinero. Sí, pero está bien. ¿Amigo o mucho dinero? Sí. Porque espérate, no, no. Hablamos de amigo o mucho dinero. No tener dinero es no tener nada. Sí, sí, sí. El día a día tú vas a vivir. Pero, pero, pero. En este bloque, que usted me decía, en este bloque me voy para ambas partes. Ah. Sí. Ah. Mira, mira, mira. Lo que pasa es que él dice así porque él ha tenido mala suerte con los amigos. Ok. Entonces, al tener mala suerte con los amigos. No, 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 no. Los amigos que lo han tenido. No, 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 no. Y también he tenido mala suerte con el dinero. Porque es que me andas huyendo y por eso es que me voy en buena. Hoy he tenido mala suerte con el dinero, porque cuando lo voy a buscar, eso me esconde y se me va. Y a veces tengo ahí, a veces tengo ahí, lo tengo ya ahí, vamos, firma la cosa. Y no, vamos a dejarlo para después, ya se cayó el dinero. Pero mira, la realidad es, la realidad es que una buena amistad, un amigo de verdad, es como si fuera un familiar muy, 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 muy cercano tuyo. Que tú tienes un problema, ese amigo que es el que tiene el dinero, porque en la viña del Señor hay de todo. Hay de todo. Así como dijo Mabel, no, no, lo mío es mi cuarto, pero fácilmente yo soy el amigo de Mabel. Y yo soy el amigo que lamentablemente me pasó una situación, y yo soy tan amigo de Mabel que Mabel dice, no, yo vamos a ayudar a Josías. ¿Qué tú necesitas? Y Mabel tiene los contactos, porque ella que tiene los billetes, los ricos, buscan los ricos. Pregúntale el apellido. No, está bien, los ricos, buscan los ricos. Pregúntale. Oye, los ricos buscan los ricos, entonces ¿qué pasa? El dinero busca el dinero. Sí, entonces ¿qué pasa? Yo sé que tengo el problema, pero tengo la amistad. Lamentablemente la vida no me acompañó y me dio el dinero a mí. Y lamentablemente lo que me dio fue amigos, pero por esa amistad que yo tengo, Mabel llama a Juan de Lopalote, póngamelo a mi cuenta, ese es mío, ese es mi amigo, ese es el hombre. Entonces, obviamente, si tú tienes la opción para las dos, obviamente que tú vas a coger las dos. Pero el refrán no se equivoca, es mejor tener buenas amistades que todo el dinero del mundo, porque a veces tú con mucho dinero y por no tener el contacto correspondiente, lamentablemente te panquea, porque el dinero no salva a nadie. Muy bueno que es. Y cuando tú tienes situación, porque realmente, cuando tú tienes situación, el no tener dinero da dolor de cabeza. Estrés. Estrés, da de todo. Enferma, depresión. Porque hoy estamos a 16. Oye, 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 cuando tú no tienes dinero engorda, pregúntame por qué. Ajá, demandame. Con tu hombre lo que aparece, se apareció arroz en la noche, no te comiste lo que tú no tienes dinero. Exacto. Arroz te comiste, ¿con qué? No sé, tráigalo, venga, y ya, dinero. Es la realidad. Tú no tienes elección. El dinero. Ah, no, 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 espérate, yo no quiero eso, vamos a comernos unos camaroncitos ahí salteados o un pollito, un pollito ahí a la vinagreta con, 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 pero cuando tú no tienes, mira lo que te traes, esta harina pesada y cómetela a las 11 de la noche, tienes que comértela. Y obviamente, yo opto porque sean ambas partes, ya fuera de Chelcha, porque sin dinero es difícil vivir, porque la sociedad ahora mismo se ha convertido en que todos tenemos un número, tenemos un peso, y somos, ya no somos Josías, Roberto, Mabel y Francisco, no. Nosotros somos números para la sociedad. Por ejemplo, tú pagas impuestos del motor que tienes, del vehículo que tienes, de la luz, del gas, de todo lo que tú te mueves, del celular, de la tarjeta que compras, de lo que tú usas, del internet, todos tenemos, ya somos un número, y por ende, sin dinero no podemos hacer muchas cosas, pero una persona con solamente dinero y en su corazón dinero, cuando necesita un vaso de agua se puede morir, porque no va a tener a nadie a su lado quien se lo lleve. Yo me he visto, me vi en una situación que tenía mucho dinero, y no fue un sueño, tenía mucho dinero, pero no podía comprar porque estaba en un sitio que solamente podía llamar a alguien para que me lo llevara. Y así fue, para poder comer tuve que llamar a alguien y que me llevara a donde estaba, porque donde yo estaba no había nadie, estábamos alrededor de kilómetros sin un colmadito, y alguien que llamamos, entonces nos salvó el hambre que teníamos. Es ambas partes que necesitamos, amigo y producir dinero. La amistad, somos nosotros los responsables en elegir nuestras amistades, muchas veces quizás la elegimos mal, por alguna situación, por alguna razón. Yo recuerdo que mi papá me dijo, mira, tú no eres responsable, o no quisiste, o no elegiste que nosotros fuéramos tus padres. Ahora bien, tú has sido responsable de tus amistades, porque eres tú quien lo has elegido a ellos. No hemos sido nosotros, nosotros fuimos los que te traímos al mundo, a ti y a tus hermanos. Pero tú eres quien ha elegido tu círculo de amigos. Entonces también en la cuestión del dinero, hay personas que consiguen mucho dinero, entonces le dan mal uso al dinero, porque el dinero no es malo, señores. El dinero nos ayuda a grandes cosas, nos ayuda a resolver muchos problemas, nos ayuda a comprar un medicamento que en su momento quizás lo estamos necesitando, sea para uno mismo, para un familiar de uno. Bueno, el dinero es importante, lo que pasa es que hay personas que se vuelven tan ábaros con el dinero, que lo aman tanto, que hasta yo puedo decir que ponen el dinero en primer lugar que ante Dios. Y ese sea un problema. El dinero. Demasiado fuerte. Yo no creo que lo mío es el dinero, entonces ahí ya esa persona no está bien, está funcionando mal. Entonces, el dinero lo que hay que darle es su uso, el uso importante, entendiendo que el dinero no te puede llevar a desconectarte de la realidad del mundo, que lo más importante, lo primero es Dios, y que Él nos proporciona el dinero para lograr ciertas cosas o para resolver ciertas cosas que se llegan en el momento o en la vida están ahí. Así que si usted tiene que mandarnos algo, nos lo puede mandar, nos puede tirar por DM, Instagram, usted nos busca por ahí. Nosotros lo único que no recibimos es golpe ni boche, pero todo lo que quiero mandar, porque si día de a uno, así llegó día de a uno, no importa, pero golpe ni boche, por favor, lo que usted necesite. También, si usted se quiere anunciar con nosotros, tener, como aparece aquí debajo, nos puede contactar al 809-952-7291, nos puede decir, mire, yo quiero estar con ustedes, porque el programa de ustedes me gusta, esa temática, yo quiero estar cuando está Francisco, cuando está Mabel, cuando está Roberto, cuando está Josías. No importa, cuando están todos los chicos que están aquí, usted nos llama a 809-952-7291, su publicidad estará aquí con nosotros, igualmente nosotros le creamos todo lo que usted necesita. Nosotros por la derecha somos bien. Saludar también a los políticos, amigos de Francisco. ¿Cuáles? Sí, sí, Francisco tiene unos políticos. ¿Tiene unos? Sí, que fuera de cámara, Roberto le va a decir una cosa, a los políticos, amigos de Francisco, manténgase positivo. Que por favor, las promesas que han hecho, por favor, que las cumplan, porque después que están en los poderes. Que viene algo bueno para ustedes, que sin relajo, señor, que es algo serio. ¿Viene algo bueno? Sí. Mire, gracias, ya, 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 gracias por estar con nosotros, cuídense. En Farmacia Ya Se Ve, lo primero es servirte, después es brindarte la mejor calidad en todos los productos farmacéuticos, medicamentos originales con la mejor calidad. Visítanos en la calle 5, número 14, Los Bordas, Puerto Plata, República Dominicana. Servicio a domicilio, llamando al 829-253-0074 y al 829-864-9325. Laboramos de lunes a sábado, de 7.30 de la mañana a 9 de la noche. Los domingos y días feriados, de 7.30 de la mañana a 8 de la noche. Farmacia Ya Se Ve, somos calidad y seguridad en nuestros servicios. El Cibote Farmacia Ya Se Ve suave Gracias por ver el video.